Lo voy a decir muy claro, gente. ¿Cómo puedo decir esto? Si este vídeo llega a likes, me recreo este efecto de Spider-Man y os explico todo el proceso. Bienvenidos a otra reacción, otro análisis CGI. Y en esta ocasión le toca a Spider-Man 2, el tráiler del nuevo videojuego de Spider-Man, valga la redundancia. Creo que está brutal. Ya lo había visto, pero aún así vamos a reaccionar a él. Y tiene cosas bastante interesantes, pero creo que mucha gente piensa que este tráiler es in-game, que se ha hecho con el motor del videojuego. Y creo que, por mi parte, creo que es CGI. Por lo que he visto, solamente lo he visto una vez. O sea, no he tenido tiempo de pararme a verlo con detalle, pero cuando lo vi dije, a mí esto me parece que es cinemática. O sea, que es cinemática CGI completamente. Vamos a verlo, lo vamos comentando. También hago la gran pregunta, que va a ser, ¿es esto un tráiler CGI o es in-game? Vamos a ver. Lo voy a ver ahí abajo. Not actual gameplay. Es CGI. Lo sabía. Lo sabía. Vaya shaders. Vale, lo sabía. De locos. La transición. Tremendo. Tremendo este tráiler. Tremendo. Está guapísimo, tío. Bueno, en esta ocasión no sé qué estudio ha trabajado en este tráiler. Creo que tiene cosas demasiado interesantes. A nivel de animación, esto es una locura. Me refiero a animación, lo que es animación tradicional de personajes. Seguramente, si tú eres animador, este es uno de los proyectos donde tú quieres trabajar. Es CGI hiperrealista, pero a la vez con superhéroes y sin ser 100% realista, como puede ser una película de Marvel cualquiera, como Los Vengadores o Spiderman, en fin, otra película, sino que esto es cinemática de videojuego, tiene más libertad artística y tiene cosas que son, vamos, súper interesantes. Por empezar, vamos a ir plano a plano porque creo que lo merece al ser cinemática de videojuego. Prácticamente, tenéis que entender que como solamente dura un minuto, en cinemáticas, a diferencia de lo que se hace en películas, se concentra mucho trabajo en muy poco tiempo. O sea, prácticamente cada plano es un hero shot. Por ejemplo, viendo este plano solamente de aquí, esta composición es casualidad. Este Spiderman aquí colocado, con este aquí, simplemente el trazo que generan, de acuerdo, a nivel de composición visual, está ya súper bien pensado. Además, también, por supuesto, con la dirección de los edificios a nivel de layout. Las poses están brutales. Fijaros que una de las primeras pistas de que esto ya no es in-game, o sea, que no es videojuego, se puede ver ya los propios shaders, y con shaders me refiero a los materiales de la ropa de los personajes. Veis aquí este, por ejemplo, este reborde, como de terciopelo en la tela de Spiderman. Además, se nota también lo que son las suciedades, etcétera. Este tipo de material aquí en videojuego, sacarlo de esta forma, con este motion blur, muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Además del Depos Fiel, la carga poligonal, aparte que vemos de los coches creados en el fondo, en el environment, en las personas, se nota un montón, ¿vale? Que no es in-game. Aparte que ellos también lo especifican aquí en el trailer, abajo ponen Not Actual Gameplay, o sea que no es in-game. Es una cinemática puramente CGI la que han creado. La animación está demasiado guapa. Vemos un personaje volando, que se siente el peso, se siente también... Podéis prácticamente trazar las curvas que está tomando este personaje, y no solo eso, sino que es muy interesante, porque por otra parte tenemos este otro Spiderman, que está haciendo lo suyo con la telaraña, o sea, se está colgando haciendo la típica animación. Vemos cómo hace un giro de 360 grados, las poses corporales son brutales. Una pena que este trailer en concreto tenga tanto motion blur en este momento, porque la verdad que creo que merece la pena pararse a ver lo que está pasando. Por ejemplo, si voy aquí frame a frame, mirad el salto que pega a este Spiderman sobre el coche, y ahora al play, pam, pam, le da muchísimo peso, y vemos aquí la introducción de Venom, que, ¡buah! Madre, madre mía. No sé ni por dónde empezar con este personaje. Es una locura, una locura. Cosas que me flipan de lo que estoy viendo aquí ahora mismo. El shading a nivel de materiales. Se nota esa... Parece que el personaje está como mojado. Se nota como el moco este que sale de Venom, esa textura negra asquerosa que saca, que está compuesto de este material. Además, mola la boca abierta del personaje. ¿Veis que incluso tiene trazas de saliva? Tiene hilios de baba conectados. Esto es algo que en videojuegos no lo sacas. Esta saliva en videojuegos no la sacas. Esto lo tienes que simular de forma individual. Estas son simulaciones. El diseño está brutal, lo que es a nivel del modelado, las proporciones. Muchas veces, cuando se hacen este tipo de personajes y los modelas, los modeladores, esto no sé si lo he dicho alguna vez, pero bueno, lo digo ahora, muchas veces estas proporciones, por ejemplo, de lo que son los cuadríceps, las piernas o los hombros, los brazos, estas proporciones las sacan de culturistas. De culturistas, de me refiero a Mister Olimpias, tipo el más famoso Arnold Schwarzenegger. Cogen fotos de estos culturistas cuando están en las competiciones y ven los trazos de las musculaturas que sacan para generar estos personajes. Esto se hace en cine. En cine y en este tipo de trabajos. No sé si lo he comentado alguna vez, pero lo dejo por aquí como dato curioso. Aparte, a nivel de la composición, plano muy complejo de vestir. Me refiero por todo el environment que está generado. Los coches aquí flotando en el aire, piezas saltando por los aires, volúmenes, de todo. Pero vamos a seguir avanzando un poquito más. Tengo que centrar aquí en la boca. Mirad lo que os comentaba aquí de la saliva. Está brutal. Además, el agarre de Spiderman sujeto. Mirad la pose del Spiderman. Es que esto podría sacarte de aquí literalmente un wallpaper. Esto lo quitas en Motion Blur, sacas render a 4K y tienes un wallpaper brutal. Un minuto de cinemática y mirad todo lo que ha pasado ya. Es tremendo. Fijaros qué detalle más pequeñito, pero que le da tanto peso. Y es aquí cuando vemos cuando Venom empuja a Spiderman. Y esto lo sé porque es que he trabajado en muchas de estas cinemáticas. Y sé cómo sé. O sea, sé el nivel al que se llega. Y es que aquí tenemos una destrucción en el suelo cuando le revienta contra el suelo a Spiderman. Mirad cómo sale esta explosión del suelo. Son 4 frames. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una destrucción de suelo de 7 fotogramas. Pero fijaros la cantidad de detalle que han sacado. Mirad todas las piezas que salen del suelo. De partículas, de humito, que le ha reventado contra el asfalto. Mirad la lengua. Lo guapo que está la composición. Sobre todo la línea visual que se genera entre Venom y Spiderman. La dirección es súper violenta. La iluminación. Cómo levantan aquí las contraluces. Además, cómo levanta la exposición. Está quemada. Esta zona aquí de Venom está quemada realmente. Es un plano de día que en teoría no tendría que ser muy complicado de iluminar. Pero aquí vemos que han tomado una dirección artística bastante fuerte en lo que es a nivel de iluminación. Y no quiero ni deciros también la parte del material de los ojos de Venom. Es que este personaje es una locura, tío. De la cinemática yo digo que es lo que más me gusta. Venom. Este personaje, de esta cinemática, más allá de los efectos y tal, Venom es lo que más me gusta. Con diferencia. Seguimos. Un plano general. Muchos humitos por aquí de fondo. Esto os podría enseñar rápidamente cómo se hace en Houdini. Pero bueno, ya os hice el tutorial de Cyberpunk. Hice una explicación con Cyberpunk de cómo hacemos humos o de cómo hacemos fuegos de motores. Esto tampoco tiene mucho más. En fin. Dato hay. Que a veces hacemos este tipo de humos para poner de fondo. Como si hay una ciudad que está en fuego, que está destruida. Lo llamamos Smoke Plums. Pasamos a un primer plano de Spider-Man. Aquí también vemos por qué esto no es in-game. Por qué no es videojuego. Y es que podemos ver aquí el detalle facial. Veis este tipo de los poros, los pelillos de la cara. Se nota un montón. Claro, que no es un personaje de videojuego. Aparte del pelo. La carga del pelo que tiene. Tiene muchísimo pelo. Esto también en videojuego. Este pelo que veis aquí. Con estas refracciones. No refracciones, sino con este nivel de detalle en videojuego también. Muy complicado, muy complicado de sacar esto en videojuegos. Aún así, sinceramente, este plano creo que es lo más flojo de la cinemática. Sobre todo si lo comparamos con la cinemática de Cyberpunk 2077. Con la recreación de Idris Elba que está literalmente a, vamos, a otro nivel. Este personaje de aquí sí que se nota que es más CGI, ¿verdad? O sea, genera más valle inquietante. Funciona muy bien. Está muy bien. Pero creo que se le podría haber, a lo mejor, contrastado un poco más. A lo mejor contrastar más zonas de la cara. Aquí también de la nariz para que no se le viese tan plano. Y creo que eso a lo mejor hubiese podido ayudar en darle más realismo. También la oreja. Haber contrastado un poquito más la cara creo que le hubiese dado un poquito más de realismo. Y a lo mejor sacaría al espectador un poquito de lo que es el valle inquietante. De que se nota así que está hecho por ordenador. Pero aún así, mirad el material del traje. Mirad las texturas. Cómo se notan aquí las rugosidades. El patrón también de las telas con las que está creado este traje. Las texturas del labio aquí también como el labio ligeramente herido. Los moratones. Los ojos quizá también es una cosa que prestas demasiada atención. Se ven demasiado blancos. Cualquier caso, muy interesante a nivel visual. Pero creo que es lo más flojo de la cinemática. Repito, está muy bien. Pero es que el resto de la cinemática está, vamos, a un nivel estelar. O sea, os invito a que miréis el pestaño y que me miréis a mí. Lo noto muy soft de animación también. La animación facial no la noto fina. La noto muy suave, demasiado suavizada. Y si yo pestaño, si me vais a pestañear, veis que una persona pestañea como estoy haciendo ahora. Así, no pestañea lentamente. No sé. O sea, está soft. Está soft. No es como los faciales que saca Blizzard, por ejemplo. Que sí que pillan esas microanimaciones que le dan peso al personaje. Dicho esto, o sea, a ver, por Dios, que parece que estoy diciendo que esto está mal hecho. Pero quiero decir, está brutal. Simplemente que en comparación a lo que hemos visto ya de Cyberpunk o de Blizzard, me falta un pelín. Me falta un pelín. Este plano está increíble. Increíble la iluminación de este plano. Esto sí que está bien contrastado. Este contraste sí que me flipa. Además, vemos aquí el perfil del personaje. Está muy bien iluminado de este plano. Este plano está muy, muy bien iluminado. Mola un montón cómo han levantado también la araña de la parte de atrás del personaje. O sea, creo que está súper bien levantada. Vemos también subsurface. Y subsurface me refiero a... El subsurface aquí de las orejas. Que es como la luz traspasa la piel. Y podemos verlo aquí a las orejas. También le da mucho realismo al personaje. Está muy guapo el diseño. De verdad, está muy bien iluminado. Mola el corte de pelo del personaje, sinceramente. O sea, que parece que es una chorrada. Pero es que le da un toque muy actual. O sea, no el típico pelo que llevan todos los personajes CGI así como plano y tal. Sino, no, no. Aquí está bien trabajado. Bien trabajado. Y como digo, vemos zonas muy levantadas. Por ejemplo, aquí la zona del suelo. Está muy levantada del parque. Le da mucho contraste. Pero sobre todo esta zona de aquí que levanta con este rojo. Y que contrasta mucho. Te invita a poner el punto de vista en el personaje. Porque tenemos aquí una zona de oscuridad muy, muy grande. Muy grande. Y por supuesto, el personaje está bien justificado. Ya que todo esto de aquí, la luz que viene de las ventanas, justifica la iluminación que está haciendo sobre el personaje. De verdad, que este plano, espectacular. Aquí vemos el corte de pelo más cercano. El traje está demasiado guapo. Y este efecto sí que me flipa. Esto me vuelve un montón la transición aquí de la habitación. Vamos a verlo frame a frame. De cómo se van creando estos rayitos aquí por la mano. Cómo se va creando este efecto alrededor del personaje. Qué brutal. Y cómo además con este efecto de rayos transicionan. Chapo. Chapo con este plano. O sea, este frame que tengo aquí a nivel de iluminación. También. O sea, no sé quién ha sido el iluminador de esta cinemática. O el equipo de iluminación. Pero me quito el sombrero. Qué bien iluminado está. Naranjas y rojos. Una combinación súper extraña. Esto lo sencillo sería haber hecho estos rayos azules para que contrastase bien con el rojo. Pero aquí vemos naranja y rojo. Una combinación que en teoría no tiene por qué funcionar. Aquí sí que vemos que funciona. Mirad cómo los rayos iluminan el pecho. Levantan la araña de nuevo. Incluso esta zona del pantalón. ¿Veis cómo estos especulars los levantan? La pose está guapísima con la mano y el tiro de cámara. Está brutal. Y de nuevo vemos cómo Venom entra. Le agarra con los tentáculos estos que saca. ¿Y qué queréis? O sea, este efecto de lens flare en cinemática de videojuego. ¿Cuántas veces os digo que utilicéis estos recursos? Aunque hagáis planos que sean CGI. Procurad meter efectos que se generan de cámara de forma real. O sea, esto es un lens flare que se generaría. Si tú coges una cámara de cine con una óptica también de cine. Este tipo de lens flare son los que se generan. Se apuntan al sol, básicamente. Y aquí lo meten de forma digital y le da mucho realismo. Seguimos. Venom. Aquí de nuevo. Esto está brutal. Esto creo que es un rig. Mención especial. No solamente a la parte de animación. Creo que es la primera vez en este canal que voy a hablar específicamente de rigging. Que es este departamento que se encarga de poner huesos a los personajes. Y que se encarga de hacer que los animadores básicamente puedan mover esos personajes. Y es que este personaje tiene una cosa súper interesante. Y es la capacidad de estirar este brazo como le está haciendo. ¿Vale? Esto es un rig súper complejo. Súper complejo. Aquí, de verdad, kudos al rigger que se haya hecho este personaje. Y aquí le empotra y tenemos una destrucción de coche. ¿Vale? Destrucción de un vehículo. Destrucción de metal. Mirad cómo se deforma el metal del coche. Cómo todos los cristales pasan también a fracturarse. Y ya no eso, sino que también el propio coche. Este coche también lleva animación. Las animaciones yo os digo que están brutales. O sea, a nivel de animación está perfecto. Está perfecto. Creo que le han cogido perfecto los timings y las poses a los personajes. Todos funcionan muy bien. Mirad cómo mola. Esta animación del Spider-Man saltando del suelo. Aquí abajo. Salta Venom. Este efecto, creo que no estamos prestando atención suficiente a todo lo que está pasando con Venom. Y mirad cuando Spider-Man le ha lanzado una granada ahora. ¿Veis estos tentáculos que se generan alrededor de Venom? Todo esto puede ser simulaciones. Esto sí que me creo que puede ser simulaciones de lo que llamamos Character Effects. Que es este departamento que se encarga de hacer simulaciones sobre personajes. Y esto sí que puede ser algo procedural generado con Houdini. Es que además es interesante porque es un efecto súper sutil. Que ocurre sobre Venom. Pero no ocurre sobre Spider-Man. Que es el que está generando toda la atención en este momento. ¿Verdad? Aquí Venom pasa a ser prácticamente un personaje secundario. Tú estás todo el rato mirando a Spider-Man. Y mientras tanto en Venom están creando aquí el efecto del siglo. Muy interesante también. Muy interesante. Esta explosión. Fijaros que es que tenemos que ir fotograma a fotograma. ¿Veis que aquí se genera esta explosión con destello? Se genera esta explosión con destello. Y mirad cuando se genera con destello que ha generado esta distorsión. Mirad el entorno. La distorsión que se genera en el entorno. Todo lo que está dentro de esta esfera está distorsionado. Y menos lo que está aquí por fuera. Que esto lo vemos ya normal. Pero mirad la distorsión del entorno. Esta parte de aquí no la habíamos visto. En el primer vistazo. Y son efectos súper sutiles. Pero que hacen que el conjunto te lo creas visualmente. Que funcione tan bien visualmente. Aquí quería parar. He parado justo el momento justo. Cuando Venom viene aquí como un gorila. Seguro. Repito aquí. Referencia de animación de este Venom. Un gorila. Estoy convencido. La forma de atacar con los dos brazos es como un ataque de gorila. ¿Verdad? Si veis algún vídeo de un gorila atacando. Hacen esto. Con los brazos. Y como pega aquí al final. ¡Pam! La destrucción del edificio. Pero que le sigue esta locura de fluidos. Tiene de todo. Esto es una simulación. Os lo digo 100%. Esto es una simulación de Houdini seguro. Esto es un efecto que en esencia sería una salpicadura de sangre. Pero que obviamente en vez de tratarlo con un material rojizo de sangre. Parecido a lo que hice en el efecto de Chainsaw Man. El vídeo que tengo también en el canal. Donde hago un efecto de sangre. En vez de simular sangre como tal. O ponerle un material rojo. Le pones este material negro. Y aparte lo tratas para generar estos picos con mucha viscosidad. Para que todo sea como viscoso. Para generar estas formas. Y de aquí salen también estos tentáculos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Mirad los tentáculos también. Cómo sacan esta conexión aquí en el edificio. Que se van pegando en el edificio. Esto es todo generado de forma procedural. Estoy convencido. Veis aquí cómo continuamente va generando... ¡Qué locura de cinemática la de cosas que han hecho! ¡Por Dios! Spiderman que finalmente se escapa. Y de nuevo vemos esta herramienta que os comentaba al principio de salpicadura. La han vuelto a aplicar aquí. Otra vez. Además incluyen aquí una destrucción del edificio. Veis aquí cómo rompe la estructura del edificio este efecto. Y lo que pasa es que no vemos más porque enseguida pasamos a Spiderman pero sí que continúan aquí con destrucción de piezas más pequeñitas, piezas más grandes, partículas, humos, de todo. ¡Qué chulo está este plano de la tela! O sea, fijaros que parece un plano fotorrealista. Pero fotorrealista por cómo llega la mano y cómo engancha la máscara y cómo se deforma la tela, cómo se desliza en el suelo. Esta zona aquí de contacto, de contacto aquí en la mesa, funciona genial. Son pocos fotogramas, pero funciona genial. Yo creo que esto está simulado. Creo que esto es una simulación de telas muy fina. Muy, muy fina. Y muchas veces este tipo de planos que son tan en tu cara y tan cercanos a cámara y de algo tan preciso. Creedme que este tipo de planos son sin duda de los planos más complicados que un artista de VFX puede hacer. Con diferencia. Pero con diferencia. Súper complicado. Y se me ha olvidado comentar aquí el tema del reflejo. Que podemos ver el reflejo también aquí en el espejo. Qué bien trabajado y qué bien pensado y qué bien dirigido. Sí, señor. Sí, señor. Esto de aquí me encanta. Por una parte, me encanta esto, tío. Me encanta. Me flipa. Me flipa lo que acabo de ver. Me flipa lo que acabo de ver. Mirad este Spiderman invisible. Efecto mágico. Y ahora se genera un efecto mágico que llamamos un efecto... Esto que se está generando aquí sobre Spiderman, aquí fijaros en las manos, es un efecto que llamamos growth. Efecto de crecimiento. Y esto es una simulación que se hace sobre el personaje. Tú generas aquí... El personaje tiene dos texturas o tiene dos fases. Tienes un personaje que es este personaje con este material invisible. Y por encima, aunque no lo veáis aquí, tienes un Spiderman que tiene también este material grabado. Entonces, con este efecto de grow, lo que haces es que... Poned que todo lo que es invisible vale cero y todo lo que está a la mano vale uno. Es de color blanco y todo lo demás de color negro. Imaginadlo así. Pues lo blanco va avanzando poco a poco en el cuerpo. Aquí lo veis. Va avanzando poco a poco en el cuerpo. Y todo lo que es uno deja verse el material del personaje con el traje, con sus materiales metálicos, de tela, etc, etc. Y todo lo que es negro deja que sea la parte esta mágica invisible del personaje. Así haces esa diferencia. Y con este grow generas la diferencia entre los dos materiales. Y además, entre medias, incluyes... ¿Veis este material azul celeste? Que es como la transición entre los dos efectos. Entre la parte invisible y la parte visible. Y generas esta transición que es este efecto mágico y que viene muy bien para conectar los dos mundos. Porque si no se vería como un corte demasiado limpio y que no termina de funcionar. Repito, esto que veis aquí es una simulación que está avanzando sobre el personaje. Un efecto de grow sobre el personaje. ¿Vale? Que está haciendo que se revele visualmente. Interesantísimo también las telarañas. Dentro de este plano, el peso de las manos, la animación es tremenda también. La pose de Venom es brutal. Los materiales de Venom son brutales. Mirad qué asco da, tío. Cuando lo miras en detalle da un ascazo tremendo. De cómo es así como brilloso, o sea, cómo brilla. Se le notan como venas, rugosidades, babas. Es como un personaje asqueroso. Está súper bien logrado. Y luego lo que son las telarañas, como digo, funcionan impresionante. Brutal. Muy guapa aquí. Cómo salen los brazos de... El Rig también. Mención especial de nuevo al Rigger de este proyecto. Que le haya puesto la posibilidad de sacar los brazos aquí de araña. De Spiderman. Y cómo se clava en el suelo. Cómo se siente el peso. Qué guapo está, por cierto, el diseño. Funciona muy guay. Porque le das... Por una parte tienes la parte orgánica de Spiderman. Y por otra parte tienes como una cosa cyberpunk. Que le sale de la espalda a Spiderman. Con estas luces. Es como un diseño sci-fi impresionante. Y la... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Buah, cómo mola, tío. Cómo mola. Cómo mola. La conexión del personaje. Lanzando rayos en todas direcciones. En todos los edificios. Chapo. Chapo. Me encanta este plano. Me encanta el enfoque. Con Spiderman la pose así. Prácticamente en cruz. En el aire. Parece que está sufriendo lanzando este ataque. Todos los rayos como emergen. Y aquí se ve que está... Es tremendo. Tremendo. Impresionante esta cinemática. Esta pose, por cierto, de Venom. Super hero plano. Las poses de los Spiderman están guapísimas. La pose de Venom con la composición le da un peso impresionante. Además, repito, efecto de saliva en la boca de Venom. Muy bien. Y no he hablado, madre mía, no he hablado nada de lo que es todo el tema del environment. Lo que es el entorno. La destrucción. Todas las zonas destruidas. Veis aquí cómo está toda esta carretera modelada. Mirad la cantidad de detalle que hay. De los ladrillos, el asfalto, los coches reventados. Está muy bien. Bien, quizá lo que más me falla de esta cinemática son los edificios en general. Que los veo demasiado limpios quizá. O sea, esto es como demasiado perfecto. No tienen como muchas diferencias. Pero ya está. Es lo único que puedo criticar de este plano o de esta cinemática en general. Que es quizá lo que más me falla. Y ya está. Pero por lo demás, es perfecta. Está perfecta. Me encanta. Gente, ha llegado el momento. Lo voy a decir claro. Lo voy a decir muy claro, gente. ¿Cómo puedo decir esto? Si este vídeo llega a mil likes, me recreo este efecto de Spiderman y os explico todo el proceso. Mil likes. No lo hago en este vídeo, pero os traigo un vídeo entero haciendo este efecto y os explico todo el proceso. Es tu decisión. Bueno, si estás viendo esto ahora, tienes ahí el botón para darle like. Piénsatelo. Tómate tu tiempo. Sin presión. Yo estoy aquí contigo. Es tu ratón. Es tu decisión. Tu pantalla. Tú decides si quieres clicar ahí o no. ¿Qué decides? Puede quedar, ahora en serio, creo que puede quedar un vídeo muy interesante. Puedo explicar varios procesos. Y creo que puede ser un buen punto de unión para el tutorial que se viene en este canal de tu primer día con Houdini y tu primer día con Nuke. Guiño, guiño. Y no digo nada más, gente. Ya está, gente. Vaya reacción. Vaya análisis. Una cinemática brutal. O sea, sinceramente, esta cinemática me parece que es impresionante. Ya cuando la vi la primera vez me encantó. Pero bueno, que espero que os haya gustado un montón este vídeo. Ya sabéis que me podéis seguir en Twitch. HectorVFX1. Abajo os voy a dejar todos los links también a mi TikTok, Instagram y Twitter o X, la nueva red social. Bueno, como sea que lo llaméis, yo lo voy a llamar Twitter. Abajo tenéis todos los links. Dejadle un buen like si os ha gustado este vídeo. Deja un comentario si quieres que traiga otra reacción a otra cinemática o tres de película o cualquier cosa relacionada con el CGI que creas que puedo reaccionar y que sea interesante. También deja un comentario si estás deseando que traiga esta recreación de este efecto de Spiderman aquí al canal de YouTube. Y ahora sí que sí me despido, que nos vemos en próximos vídeos y chao, chao.